Ya tenemos en línea a una referente de una PyME de un parque industrial que vamos a presentar una buena noticia, una iniciativa que incorporaron porque ganaron un premio en relación a una PyME, una empresa inclusiva, por un programa que ahora lo vamos a contar. Para eso le doy la bienvenida a Mónica Raboni, vicepresidente de Arbros, esta empresa radicada en Moreno, en el Parque Industrial Desarrollo Productivo. Bienvenida, Mónica Alía Gelfi, te saluda. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar acompañándolos. Bueno, la verdad que ya te vengo siguiendo con todo el desarrollo y ahora tenemos una noticia que es que han ganado premio PyME inclusiva en el marco de lo que fue el gran congreso PyME de la semana pasada. En la categoría Empleo Joven. Felicitaciones, Mónica. Contanos exactamente de qué se trata la iniciativa que ustedes implementaron para que la podamos compartir y que contagiemos a otras empresas. Bueno, sí, realmente muy contenta. La realidad es que tuvimos muy buenas experiencias con la contratación de gente joven desde el punto de vista de técnicos como universitarios también, ¿no? Yo creo que la pata de la educación no termina con el colegio secundario o con la universidad, sino que nosotros las PIMES o los empresarios o las empresas tenemos que darle la posibilidad también a los estudiantes a que puedan aplicar en forma práctica, digamos, lo que fueron aprendiendo en el colegio. Y bueno, nosotros inicialmente, esto es referido a lo que es empleo joven, pero somos una empresa inclusiva desde todo punto de vista porque hemos, a ver, las puertas están abiertas para toda, o sea, queremos dar oportunidad a todas aquellas personas que tienen ganas y pacientes por aprender, por hacer, por hacer, porque le podamos enseñar y transmitir cosas que hicimos tomando a través de toda la experiencia de estos 80 años que tiene la empresa, ¿no? Sí, 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 es muy valioso lo que hacen. Además, Mónica, en el municipio de Moreno hay un capital humano que también está muy cerca y también tiene muchas necesidades de trabajo y formación. Mónica, contanos alguna, alguna, alguna anécdota sobre este proceso que hicieron. Sí, en realidad, nosotros somos de trabajar en conjunto. A ver, yo creo que el triángulo de Sábato, que es empresa, Estado y la parte educativa, es lo que provoca todo el tema, o sea, el crecimiento del país, ¿no? O sea, cada uno trabajando en forma conjunta con un objetivo final, es lo que permite que, nada, que podamos crecer entre todos. Entonces, yo trabajo, bueno, estoy en contacto con la municipalidad de Moreno, ellos hacen exposiciones, expoempleo, nos presentan, nos ponen en contacto con colegios técnicos. En realidad, el 99% de la gente que tengo, digo, 99% porque solo a uno le falta terminar el secundario, pero los restos son todos técnicos recibidos y con mucho orgullo porque estuve con el tema, estuve en el día de la educación también. Y me enteré que es solo el 38%, porque eso me da muchísima tristeza, que solamente el 38% de los jóvenes del país tienen su secundario terminado. Entonces, me motiva mucho el hecho de poder ayudar a que vean que el estudio, el trabajo, son puertas, o sea, con un buen estudio, las puertas de los trabajos se abren y lo que nosotros damos es ayuda. O sea, lo que permitimos es dar su primera experiencia en lo que tal vez puede llegar a ser el trabajo. Uno nunca sabe, sí, más con los jóvenes de ahora, no sabemos si se van a quedar para toda la vida en nuestra empresa. Lo que sí queremos es que el tiempo que ellos están pueda ser un ganar-ganar para las dos partes, digamos, ¿no? O sea, para los jóvenes, haciendo su experiencia, y que ellos también puedan dejar un granito o algo que por algún motivo se los recuerdo. En general, nosotros lo que intentamos hacer es inculcar los valores estos del compromiso, la responsabilidad, la honestidad, la transparencia. Claro, lo que tiene que ver con las habilidades blandas, ¿no? Que es tan importante hoy. Sí, sí, vos sabés que eso es muy importante, inclusive en todo lo que es inclusión también, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora yo tengo una operaria mujer y cuando tal vez en Capital, cuando estábamos en Capital, no tenía tal vez infraestructura, no tenía baños para las chicas, para las mujeres. Entonces, no estaba bien visto que una chicas estén entre 15 varones a las 7 de la mañana. Claro, además, vamos a decirle a la audiencia que tu empresa es una empresa metalúrgica de ese sector que generalmente está muy masculinizado. Sí, sí, entonces el hecho de tener mujeres o tal vez varones, pero de contextura tal vez más bien no tan grandotes, no tan fuertes, hace que nosotros también pensemos en qué dispositivos o herramientas se puedan crear para que hagan menos esfuerzo. O sea, esto es ir aprendiendo y desarrollando día a día, ¿no? Buenas prácticas para todos. También ha empezado un chico al principio, cuando empezamos ahí en el parque, un chico con capacidades diferentes, pero que venía todos los días, me abría las puertas, estaba antes de las 7 de la mañana para que todos ingresen. Y fue el que nos ayudó también en nuestra transformación digital, escaneando todos los planos que tenía la planta, ¿no? O sea, la planera de... Así que lo que intentamos es conocerlos y ver en qué brilla cada uno. O sea, nos tomamos... Qué lindo, qué lindo. Y qué importante... ¿Vos creés que por ser vos un, digamos, líder en esta compañía que fundó tu padre, creés que el liderazgo de la mujer cuando está al frente de las decisiones, en este tipo de actividades, en este tipo de actividades, en este tipo de actividades, en este tipo de acciones de inclusión y de la mirada sobre estos programas, ¿es distinto? Mira, yo creo que cada vez más... A ver, las mujeres es como que tenemos medio un alma de madre y como que el alma de madre es medio de incluir a todos, ¿no? Pero yo creo que cada vez más se nota que la oportunidad está dada para todos, digamos, que todos de a poco vamos teniendo esta mirada de inclusión. Yo, a ver, como ingeniera industrial, también tuve que abrirme el camino, ¿no? Sí, me imagino. Como es en esta carrera que no éramos tantas las mujeres. Pero, nada, después tus mismos amigos te van como incorporando y vas siendo una más, digamos. Sí, lo has vivido en tu propio camino, por lo cual tenés una sensibilidad especial y una empatía para llevarlo adelante. Mónica, bueno, nuevamente felicitaciones a vos y especialmente al G100 y a Somos Pymes, que pusieron en marcha este premio Pymes Inclusiva en la segunda edición. Así que vamos a mandarle un saludo y, por supuesto, yo soy parte también de ese jurado, así que encantada de acompañarlos. Y felicitaciones y ya otro día te vamos a invitar a hablar de qué está pasando en la industria. Pero hoy no te voy a llevar ese tema. Gracias, Mónica. No, no, porque en realidad los industriales estamos, yo lo escuchaba recién y digo, estamos haciendo lo que podemos hacer y reinventándonos todos los días para ver en qué nos podemos diferenciar para que a la industria argentina la sigan eligiendo, ¿no? O sea, tenemos que ser muy creativos y ver cómo hacemos para ser competitivos y que, nada, que frente a nuevas tentaciones sigamos siendo nosotros, ¿no? Así que, bueno. Así es, así es, Mónica. Esperemos, esperemos que así sea. Y espero verte pronto. Gracias. Gracias, un beso grande. Bueno, ya la escucharon a Mónica Raboni, vicepresidenta de Arbros.